El 27 de agosto tendrá lugar en San Pedro el Festival Holy Fan. Es una iniciativa que combina una carrera corta, que en este caso será de 3 kilómetros, y al final se lanzan unos polvos de colores, en una fiesta que proviene de la India y que se ha extendido en prácticamente todo el mundo. Va con unos polvitos de colores que son los de la India, los polvos gulas, están hechos de harina de maíz, harina de maíz, con colorantes alimentarios. Será un evento festivo, pero a la vez solidario, ya que una parte de lo recaudado irá destinado a la Asociación Amata. Tiene una parte también social, y es de alguna manera la parte que se recaude por parte de la empresa que lo organiza, también va para la Asociación Amata, que está aquí una representante, María Santaella, que nos contará también un poco para qué va a destinar ese dinero, y de cómo funciona su asociación, aunque algunos ya la conocemos. El dinero va a ser destinado fundamentalmente para la comida de los animales. Tenemos caballos, nuestra asociación es de terapias ecuestres, está situada en Guadalmina Alta. Hacemos terapias ecuestres para personas con necesidades especiales de todas las edades. Se celebrará en la playa de la Salida el 27 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, en un recinto cerrado. Habrá una zona de animación, DJs y también barras. Gracias. 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 Gracias.